Este es El Informe con Alicia Ortega. Buen día mi amor. Estamos por acá en una jornada de prevención de virus de agencia. Brigadas de salud pública se desplazaban el viernes casa por casa por las calles de la Ciénaga en Barahona, donde entregaban cloro, suero de hidratación oral y folletos informativos. Debemos orientar a la comunidad en cómo mantener la medida de hielo, no consumir agua contaminada. Si no tenemos agua de botellón, pues debemos hervir el agua. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingesta de alimentos o aguas contaminadas con el vacilo vibrio cólerae, que afecta a niños y adultos y puede ser mortal en cuestión de horas, según la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente nosotros estamos aquí porque desde el día 5 de noviembre se nos dio una voz de alerta donde nos notificaban de brotes de diarrea. Esos brotes de diarrea en ese momento se investigaron. En total llegaron unas 18 muestras de ese brote, en la cual nosotros encontramos que eran muestras con colonias de diferentes patógenos, entre ellos ameba, chiguela. En ese momento nosotros entendimos que era un caso más, pero luego siguieron reportando y siguieron apareciendo y cuando investigamos nos enteramos del problema que había en la comunidad con lo que son los acueductos y por ende el agua de consumo humano. Fue un desplazamiento completo que hubo en el tramo carretero, Ciénaga, Puente Coronel, le llaman a eso ahora mismo el derrumbado. Debido a eso nosotros al otro día siguiente fuimos a verificar nuestras líneas, conectamos el agua y vimos que no había agua y estos pueblos estaban sin agua. El ingeniero Elson Andrés Peña, director regional de INAPA, se refiere a este tramo carretero entre Barahona y Pedernales, donde a finales de septiembre se produjo un derrumbe de tierra que afectó la línea de conducción de agua potable del acueducto San Rafael y servicio a la Ciénaga y otras comunidades. A ellos se les dio una solución momentánea de poner en funcionamiento un acueducto que tenían desde hace ya un tiempo fuera de servicio el acueducto de la Ciénaga. La obra de toma de dicho acueducto es lo que han puesto en uso, lo cual es parte del acueducto que se levanta para la comunidad desde hace años. El agua que nosotros sirvimos, estamos sirviendo ahora mismo en la población, es potable, no solamente aquí en Siena. Argumentó que a diario la someten a pruebas. El informe le pidió los resultados de los últimos tres meses. Aunque se comprometió, no las recibimos. Lo que pasa es también que debido a la alcance de agua, debido al derrumbe, la gente se ha ido a los ríos, a los balnearios, se está bañando, se puso a consumir el agua sin control. Y nosotros, uno puede determinar si el agua nuestro, el agua nuestro sí está garantizada que es potable. Aseguró que al tema del agua buscan darle respuesta. Pueden ver, notar, el sistema directo que tenemos de cloración, para darle agua ahora a la gente directamente por bypass, está entrando el cloro requerido. Significa que por lo pronto, el agua va directamente desde la obra de toma al sistema de tuberías, pero clorada. Esto es temporal para darle agua a la población. Se instaló hace unas tres semanas, dice el ingeniero, mientras continúan los trabajos en la estación de bombeo para poner en funcionamiento el acueducto. Tenemos que, en tiempo rico, vamos a dejar este acueducto ya funcionando. Es de poco consuelo para los familiares de fallecidos o contagiados por vómitos y diarrea. Esto ha provocado que se movilicen tanto la comunidad como las autoridades en busca de soluciones. Francisco Gómez es el director del Distrito Municipal de Bauruco. En la reunión destacaron que tanto dominicanos como nacionales haitianos están en riesgo, pero sobre todo estos últimos representarían el mayor peligro de contaminación para los acuíferos. Salud Pública dijo que de los 16 casos de cólera confirmados este viernes, 14 eran de haitianos. No es posible que como un grote de arreglo, como el de nosotros creemos en un sitio de sentido veterano, tengamos los guardiados abiertos, donde todos vamos, primero según nuestras necesidades, el alcalde de la Ciénaga, José Moreta, entiende que se requiere mayor integración de todos. Entre las medidas asumidas están el cierre de varios balnearios, entre ellos la hortaliza de Bauruco y el río de la Ciénaga, donde está la obra de toma del acueducto. También asumieron la distribución de agua con camiones cisterna y la instalación de tinacos en diversos puntos, pero las dudas entre los presentes continuaban. Nosotros no estamos ocultando información, al contrario, venimos aquí a traerles la cosa clara, para que ustedes sepan que ustedes tienen que empoderarse de esto, porque si no se empoderan, son ustedes los que van a enfermar. Nosotros esperamos que las autoridades actúen de manera inmediata. Nosotros entendemos que Salud Pública tiene que actuar. Yo perdí mi vida. Ese hijo mío era un ángel que Dios lo mandó. Con relación a los fallecidos, Salud Pública nos confirma que forman parte de una auditoría de casos para definir las causas. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos en solo minutos aquí en Noticias S.I.N. Noticias S.I.N.